Quiero que se enteren cómo es que ICE va a empezar sus artimañas para agarrar a la comunidad indocumentada, especialmente en Ciudad de Santuario. Dice aquí, la migra se enfoca en Ciudad de Santuario, dice la noticia, perdón, son latinos la mayoría de los más buscados con los que ICE lanza campaña contra indocumentados. La migra se enfoca en Ciudad de Santuario, donde detendrá a cualquiera que haya violado la ley migratoria. La oficina de migración y control de aduanas ICE lanzó una campaña en contra de indocumentados en Ciudad de Santuario, en el cual serán buscados los más buscados, son los que destacan. Pero claro está que habrá muchos, pero muchos daños colaterales. ¿Qué significa esto? La artimaña que están usando es precisamente lo que les estoy mostrando en el video que voy a jugar en este momento. Están poniendo anuncios en las carreteras, en los freeways, va a haber esos espectaculares. ¿Quién ha visto los espectaculares que son anuncios? Cuando vas manejando se ven los anuncios grandes. Bueno, ahí van a poner fotografías de así como estas personas que están buscando inmigración, pero con nombre. Las van a poner con nombre y todos. Fíjense en esta, en esta que les voy a enseñar en este momento. Si la pueden poner en toda la pantalla producción. Si ustedes se fijan, ahí viene la fotografía, viene la jurisdicción, viene el nombre de la persona, en dónde se encuentra la persona. A todos estos están en Nueva York y que tienen cargos criminales. Si es gente que tiene cargos criminales, pues muy probable sí, claro que sí. Se merezcan estar en la cárcel a todo darse, eso sí. Y muy probable se merezcan también que los deporten, ¿verdad? Pero que en sus lugares de donde los van a mandar también los metan a la cárcel. Pero gracias a estos criminales que vienen a dañar a la comunidad hispana, es donde desgraciadamente va a haber el daño colateral. Porque el que esté cerca de estas personas se los van a llevar, Ricardo. Porque tú sabes que ICE cuando hace sus redadas no tardan cinco minutos. A veces tardan hasta días en un solo lugar. Sí, Tony. Yo me pregunto, ¿por qué ICE piensa esto de que la mayoría de los latinos son los más buscados? O sea, ¿por qué se enfocan en los latinos? Lógico, porque somos millones de personas que es la que están indocumentadas en este país. Pero la noticia también nos dice, Tony, que ciertas personas que ellos están mostrando son criminales. Pero ellos nos ven a todos como criminales. Todas las personas que estamos usando también seguro social falso, ellos nos miran como criminales. Es aquí donde digo yo, Tony. Entonces, ¿cuántos millones de personas hay entonces que tienen delitos criminales por el uso de un seguro social falso? Totalmente, totalmente. Y es ahí donde te invito al 100% a que tienes que revisar tus antecedentes penales. Tú tienes que saber que si a ti te están saliendo los antecedentes penales de alguna de estas personas que estoy enseñando en televisión. ¿Qué si a ti te sale el crimen de alguien que no te pertenece? Claro está que si ICE te agarra por eso, no te van a decir, ah, no es tuyo, velo a arreglar, no te preocupes. No, te sale a ti y es tuyo. Pero un ejemplo, el Departamento de Justicia, si hay algún error, nos permiten borrar ese crimen. Error, acuérdate. Siempre y cuando no sea tuyo, porque tampoco les puedes mentir, porque al momento de mentirles, de decir, oye, sabes que ese no es mío y si es tuyo. En cuanto ellos agarren toda la información de que estás diciendo que no es tuyo, van a venir por ti. Si no es tuyo, hay que limpiarlo. Si es tuyo, se lo llevas a un abogado criminalista y que el abogado criminalista y que sepa también de inmigración te diga cómo pueden bajar esos cargos que te salen ahí para que no te afecten. Quizás tengas una felonía, quizás tengas un orden de arresto de un ticket de hace muchos años que ni te acuerdas. Hay que arreglar todo eso. Por eso el punto número dos que acabo de dar anteriormente es muy importante. Revisar tus antecedentes penales. De ahí me voy a pasar a lo que me están preguntando en redes sociales, que sería el punto número dos y tres, que es despegarte de un seguro social falso y obtener el número que dé el gobierno para que puedas ejercer un trabajo ya sin la necesidad de usar documentos falsos. Dice, dice, dice. Primero dice Jason Lugo, me contestó, dice. Y cómo se puede trabajar sin usar papeles falsos? Jason, de la manera que estoy diciendo. No vas a trabajar ya como empleado. Ok, ya no vas a ser empleado. Eso se lo puedes preguntar a quien tú quieras que en realidad tenga noción de todo esto que está pasando en el país y de que sepa que una persona sin documentos no puede trabajar en el país si no tiene un permiso de trabajo, documentos legales y un seguro social que le hayan dado a esa persona, que no sea falso. Si tú no tienes documentos, claro está que la única opción que te queda para poder ejercer un trabajo sería como contratista independiente o como compañía, pero utilizando el número que te procesamos con el gobierno. Este número no es un número de ITIN, no es un seguro social ni tampoco un permiso de trabajo, pero te va a dar la oportunidad de que puedas ejercer un trabajo bien en este país. Ricardo mencionó hace algo, algo, algo hace ratito que el presidente Bill Clinton puso un juez y este juez en la corte federal dijo que no es ilegal que una persona sin documentos trabaje en este país. Lo dijo un juez, no es ilegal que una persona sin documentos trabaje en este país. Claro está que él se refiere a que no pueden trabajar con documentos falsos. Hay avenidas que se pueden utilizar para que una persona trabaje bien sin estar violando la ley y esta que te estamos dando aquí es quizás la única avenida que tengas para poder ejercer un trabajo sin la necesidad de seguir usando documentos falsos. Dice Miguel Martínez, oye Tony, y si uno usa ese número, ¿qué pasa? ¿Te pueden cancelar? Quizás te puedan encontrar. Miguel, si tú usas ese número, no te van a encontrar como empleados o no estás violando la ley de uso de documentos falsos o robo de identidad, si es a lo que te refieres. Y eso es buenísimo. Por eso la razón de que tienes que agarrar ese número, pero también te tienes que despegar ese seguro social falso. Porque si no te agarran por el número y tú estás muy contento por eso, te pueden agarrar por todo lo que hiciste con ese seguro social falso, crédito y todo lo demás. Cuidado, por eso esos dos pasos que son el 3 y el 4, que son despegarte un seguro social falso y el número que dé el gobierno, se hacen en conjunto, nunca por separado. Por favor, el que tenga dudas puede llamar al número que está en pantalla. Apréndanse ese número o escríbanlo y dénselo a alguien que sí lo necesita. Háganle el favor, compartan el video, denos un like y un comentario, como lo hace Jason, como lo hacen todos ustedes. Diego Robles, cuando les llamé a las personas que contestaron el teléfono, no supieron dar información y sabían de qué estaba hablando y me colgaron. Quizás, Dieguito, quizás no hablaste aquí ayudandolacomunidad.com, porque aquí todos recibimos un entrenamiento íntegro y casi, casi de todos los días. Marca bien este número, por favor, Dieguito, te mando un abrazo y si no, mándame tu número. Yo voy a encargar de que alguien te llame, a lo mejor yo te llamo. Vero, hola Tony, ¿cómo puedo obtener? Ay, se me pasó muy rápido. Vero, hola Tony, ¿cómo puedo obtener un número para trabajar? Gracias. Así como lo estoy diciendo, Vero, pero para más detalles, Vero, llama al número que está en pantalla. Dile, ¿sabes qué? Tony me dijo que llamara porque quiero que me den todos los detalles de cómo despegarme de un seguro social falso y cómo obtener ese número que da el gobierno. Por favor, llama, Vero. Alejandro Raya, como siempre, en la fruta hay una podrida, por unos los llevamos todos los que trabajamos. Exactamente, Alex. Qué bueno que agarraste esto y qué bueno que mencionas esto, Alex, Raya, porque por una manzana podrida se caen todos. Imagínate, él habla de gente que tiene crímenes. Imagínate que esa persona trabaje en donde tú estás y llegue ICE por esa persona. Y que lo están en pantalla, más o menos una persona así. Si lleguen por él al trabajo, claro está que el daño colateral va a ser que todos los demás empleados van a tener que identificarse si tienen papeles y el que no tenga se lo van a llevar. Pero si tú ya hiciste todo lo que te estoy diciendo, no vas a aparecer en la lista de empleados. Eso es un plus, eso es un plus. Dice aquí Miguel Martínez. Oye, Tony, ¿qué pasa si no, si no esa uno, el número que da el gobierno te lo pueden cancelar? Oh, si se puede cancelar. Bueno, ese número te queda, es tuyo y no creo que tenga una cancelación. Es como el número de Itin, tiene una renovación, pero ese número ya es tuyo. Oso, no creo que tenga ninguna cancelación, Miguel, pero lo voy a investigar. Lo dudo, pero te traigo esa información después para todos. Pero lo dudo. Dice Giovanni Álvarez, ¿cómo se despega uno de un número si se supone que todo lo que hizo es para siempre? Muy buena pregunta Giovanni Álvarez y felicidades Giovanni. El chiste, te voy a dar un ejemplo muy claro. Es como cuando una persona hace crédito y tiene mal crédito y tiene colecciones, pagos tarde y así se queda con el mal crédito y nadie lo quiere tocar porque tiene mal crédito, pero de repente hace lo que dicta la ley, hace una bancarrota y con la bancarrota se deshace de todo ese crédito. Claro está que todo ese crédito va a parecer como que está en bancarrota, pero ya no le afecta en el absoluto porque ya hizo lo que dicta la ley, hizo una bancarrota. Lo mismo con esto. Claro está que se te va a reflejar todo el crédito que hiciste, vamos a decir, en ese seguro social falso. Pero si tú hiciste las instrucciones y seguiste con todo el coaching y con todo lo que te vamos a enseñar que se tiene que hacer, en ese momento aunque aparezcan esas cuentas ya no te van a afectar y si te llegaran a afectar va a ser de una forma muy mínima que cualquier abogado podría entrar en acción y te va a ayudar de que no te afecte en lo absoluto porque estás haciendo lo correcto. Lo que haría el abogado es demostrarle a un juez permítame señor juez, no puede hacer nada en contra de mi cliente porque hizo lo correcto. Entonces es lo que queremos hacer, lo correcto para que no tengas problemas en este país. Sí hiciste todo lo que hiciste con ese seguro social, pero ahora estás haciendo lo correcto de que ya no va a tener nada en el absoluto que ver ese seguro social contigo, ¿o no Ricardo? Sí Tony, es una negociación para Giovanni que se hace para deslindarte de esa identidad que tú creaste, inclusive también el ejemplo que tú pusiste o inclusive vamos a suponer que no hiciste bancarrota, haces colecciones, se hacen las negociaciones con las colecciones, llegas a un acuerdo o cualquier cosa, o sea, el punto es hacer esa negociación para deslindarte de esa identidad, de ver usado esa información falsa. Una vez que ya estás aprobado, pues entonces ya tienes tu prueba de que cualquier cosa, como dice Tony, puede aparecer ahí de algún problema, pues tú hiciste lo correcto, tienes tu prueba en la cual tú puedes defenderte y si no yo ya hice lo correcto, me deslindé completamente de seguro social, yo ya no lo estoy usando. Entonces es un trámite que se tarda un poquito de tiempo también Giovanni, pero sí es más que nada es una negociación. Exacto, y dice Giovanni, pagando todo el crédito no es suficiente, no Giovanni, hay varios pasos que se tienen que seguir, ojalá y nada más fuera a pagar el crédito, ya no, 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 se tienen que seguir pasos esenciales para poderte despegar completamente de una identidad y no nada más es el crédito, también tenemos que investigar qué más hiciste con ese seguro social, todo lo que salga es lo que se tiene que dejar en claro y muchísimas gracias Giovanni por tu pregunta, muy sabias, muy buenas tus preguntas, gracias, gracias, compartan el video, denos un like, un día nos vamos a ver en persona, donde nos veamos, hay que saludarnos, ahora sí, no, como de Fisman, porque no podemos darnos la mano hasta que nos vacunemos contra el virus, ya llegará el momento, pero mientras tanto hay que seguir adelante y bien en este país, te recomiendo y te pido que compartas este video, que le avises a la gente que conoces y que gente que esté ocupando documentos falsos los deje, nos llame para enseñarles cómo dejarlos de usar y procesarles el número que hay del gobierno y de esa manera dejarlos en una mejor posición en este país, que es lo que queremos. Giovanni, muchas gracias a ti, canijo, muchas gracias, te esperamos en los siguientes programas, se dice Gabriel Trujillo, cuánto cuesta el trámite, Tony, llama para ver qué es el trámite que necesitas Gabriel Trujillo, porque hay varios, ok, pero todo lo que se venden ayudando a la comunidad es un precio súper accesible, más que si tuvieras un problema ya de, vamos a decir, robo de identidad, un abogado te va a pedir mínimo para empezar cinco mil dólares y luego de ahí más y más y más y terminas pagando miles de dólares y para evitar todo eso es por eso que tenemos precios muchísimo más accesibles, nada que se acerque a las cantidades que te acabo de mencionar, mil veces menos, pero por favor llama al número que esté en pantalla, el que quiera guardarlo, el que lo quiera hacer, llamen, entérense, no tienen que hacer nada en este momento, tomen toda la información y después tomen su decisión, les voy a decir, hay gente que me escribe y me dice cosas, verdad, dice, oh ese número no existe, oh esto aquello, la verdad de las cosas es que siempre va a haber un lado bueno y un lado malo, pero mi lado siempre va a ser el de ayuda hacia la indocumentada, porque a mí me gustaría ver un día que dejara de existir esa palabra indocumentado en este país y que pudiéramos llegar y estar bien todos en este país y salir adelante todos y ya no tener que pasar por toda esta gravedad que vemos en televisión a restos, algún día Dios nos hará el milagro, vamos a ver.